Bienvenidos a Golgo Gaming, yo soy Golgo Hashed En este video de Phasmophobia vamos a ver dos casas La primera, Edgefield Y la segunda, una Tanglewood Estas dos casas las hicimos con mi amigo Snippa Y las hicimos solamente con equipo por defecto Bastante entretenido como siempre Así que, sin más preámbulos Vamos allá Podemos hacer todo el objetivo de hecho Con las cosas por defecto De actor MF, fotografiar fantasma Evento paranormal, Kenneth Jones se comunica con todo Sí Tendrías que llevarte la cámara también Dividido No me caben más, ¿qué pasa? Ah, ¿son siete? Ya Vamos a ver qué pasa Dame una señal ¿Fuiste al segundo piso? Sí, parece que sí Dame una señal 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 Está medio mañoso parece el fantamita Vamos a bajar Capaz que está abajo Vamos a ver si está acá Dame una señal Dame una señal Necesito cosas moverse pero parece que no hay acá Vamos a ver si nuestro supertodo funciona Eficaz Con eficacia y eficiencia ¿Cómo vas de arriba? Uhhh de entrada ¿Está en el pasillo? Si lo capté en el pasillo Pero te da el paso Bueno por acá A ver voy a preguntar acá adentro Estás acá Hizo sonar el switch ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Ah ya No No está acá ¿Qué edad tienes? Ahora tengo Tendría que apagar la luz Acá está en el baño Agua sucia Eh... Temperatura es bajo cero ¡Wuuh! ¿Qué edad tienes? Dime tu nombre Un ente o un baño ¿Qué edad tienes? ¿Querés que nos vayamos? No parece ser esto No, no es con Spirit Box Mejor West O MF O West Ya entonces tenemos Temperatura es bajo cero Y tenemos MF5 MF Eh... ¿Me dijiste entonces Que puede ser huellas o qué más? O, eh... Orbes Voy a ir a buscar la cámara Justo la cosa que dejamos allá GG Voy a ver si se quiere aparecer Amiguito fantasma ¿Te querías aparecer? Manifiéstate Aparece Escucho tus pasos ¿Estás por acá? ¿Te querías aparecer? Está en 66 y 81 y 80 Claro Yo no estoy en el 60 Manifiéstate GG Eh... Ya Manifiéstate ¿Dónde estás? ¿Te querías aparecer? Muéstrate Está en la pieza del niño ahora Muéstrate ¿Cómo que está ahí? ¿Por qué está sonando el MF afuera? Ja, ja Estoy cachando que Eh... Ahora el rango es mucho más amplio De los espíritus Ya no es solamente una habitación Son... Onda Recién jugué una prisión Y... Su rango era gigantesco Oh... Está poniendo marrubo ¿Te querías aparecer? Muéstrate Manifiéstate Puse la cámara Pero no sé si está bien puesta Porque no hay un buen lugar ¿Qué pasa si voy a la van? Y... Eh... Dale Cualquier cosa... Sí, dale No Quiero ver si se aparece Para sacar una fotito ¿Te querías aparecer? Manifiéstate Muéstrate No seas tímido Muéstrate ¿Estás por acá? No se ve nada, güey Tenía luz tendría Le prendió el fantasma Espérate Lo había apagado y... No tengo nada Que toma la cámara Porque ahí no se venía una, güey Ya Tenía que prenderla, sí Está apagado Saliré que estaba prendida, qué raro Ahí, ahí estoy viendo Ahí, ahí estoy viendo Sube por el... Mira por la izquierda Nada, 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 nada Mira por el baño Ahí se ve como... No se ve nada Porque hay como una luz ¿No se está en el canal de internet? No, está entrando luz por algún lado No No, no se ve nada Son los azulejos que brillan Ya Oh, me prendió las luces Subió 10 en un momento Ahí la deje No, sí, pero... Está en 5 Y prendió las luces Eso da el sumado de... Espérate Apago las luces Me las prende de vuelta, güey Ahí, apague la luz del baño No, no se ve nada Deja apagar Bueno, está prendiendo todas las luces Ya, güey, para allá mejor Porque si hay que ver Una de esas son huellas No, a ver Date una última vuelta con la pieza Con la cámara Escucha, lo había dejado también adentro No se ve nada Mira para arriba Mira para la derecha Apúntese al baño ahora Apúntese al baño Esta cerró la puerta Ah, parece que hay una orbe A ver Retrocede Me la cerró, güey Puede ir para la izquierda No Un poquito de la izquierda Un poquito de la izquierda Más de la izquierda Ahí, qué te llevas Creo que hay una orbe Sí, orbe Jujú Aparece este ¿Cómo se llama? Eh, Kenneth Jones Kenneth Jones? Sí Kenneth Jones Muéstrate Kenneth Jones Muéstrate ¿Dónde estás? Kenneth Jones Manifiestate Bueno, está moviendo todo Kenneth Jones ¿Dónde estás? Muéstrate Manifiestate ¿Dónde estás? Dame tu mejor perfil Se está enojando ya Amiguito Kenneth Saqué foto de interacción A ver si resulta Normalmente ¿Qué pasa? Así Cuatro No, amiguito Hay un fantasma O sea, ¿cómo se llama? Le saqué fotos ¿Dónde te pillo? Tira, a ver Ah, acá está ¿Dónde estás? Quiero sacar la foto a esto Múvete, Ouija Ouija, Ouija, Ouija Kenneth Jones No, 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 no No, 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 no Ya, voy de salir ahora ¿Quién me deja salir nomás? Por lo menos no perdiste nada, amiguito Estás por defecto Hicimos todo de todas formas Ya, entonces Era la temperatura ojo cero, MF5 MF5, y el otro que era El ente era Tengo un Ah, Orbe, cierto Ya, temperatura bajo cero MF5, Orbe, ente Tenemos Tenemos Ah, salió la foto del tablero Oija Lo voy a mandar 180 ¿Qué tristeza? Una casita pequeña ahora ¿Cómo vamos a hacer la primera? No podemos No, la primera no se puede Objetivo 2 no se puede Objetivo 3 tampoco El puro objetivo 4 George Robinson Y acaso se ubica Y acaso se ubica con todo Llévate tú La linterna junto con el MF Porque no sale más fácil Yo creo que va a hacer No, no ¿Está bien? Ah Sí Ya, vamos Vamos a ver ¿Cómo nos va acá? Casa pequeña George Robinson Equipo por defecto Let's go Da una señal Da una señal Aquí está La l... Está en 3 de una Da una señal Respondió Dijo here Ya, ¿en serio? ¿Tienes cámara? Sí, voy Estaba devolviendo a buscar La cámara de video Ya Ya entonces Tenemos cámara de video Spiritbox O sea, huellas, perdón Spiritbox Spiritu Spectro Poltergeist Poltergeist Ya no puede ser Escritura Yo creo que Poltergeist 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 Con dos Porque con polter Sacas dos cosas Y sabes que es Poltergeist Y el que falta Es como El tercero Si fuera Orbe Fuera un Poltergeist Ah, sí Ah, sí Bueno, vamos entonces Vamos a llevar la cámara Sí, te miro por acá Vándela Ahí te veo Fíjate Ya, vamos a pegar acá Miedo ¿Dónde está? Acá Está difícil Quiero sacar Orbe Mira Hájate Hájate Para atrás Porque veo Una Hájate Ya muy chiquito El lugar Sí Sí ¿Dentro? No, no hay No veo Orbe Sí Entra Nada No, no No, no No parece Es error ¿Revisa el paseo? ¿Iguien? Revisando No veo Nada Nada Está en el baño Todavía acá A ver Devuélvete 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 Viene al paseo ¿No? Quédate ahí Vamos a ver Si salga con el orbe Que salga el orbe Métete a la otra pieza Esta que está afundando La del niño La del bebé Que está afundando No, esa no Esa no la del bebé Ah, ya, ya Voy, voy, voy Mira para allá Métete Pero mira por la puerta No, no, no No, no, definitivamente no Baina Ya Está bien, 70 Estoy bien Estoy bien Estoy bien Escritura entonces O temperatura bajo cero Debería dejar a ver si escribió No No he escrito todavía Y hasta acá Está al lado del libro Y ¿Quieres escribir? Escribe amiguito Escribe No 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 quería escribir Tampoco No hay orbe Y no quería escribir No, sí, deben ser orbe Porque no pueden ser templateras Bajo cero Y habría bajado La templatera Sí, eso sé A ver, anda a ver de nuevo Voy a apuntar hacia la pisa El cabrón chico Desde más lejos Desde el otro lado Tirando Sube un poco la cámara Ahí Sube la cámara Ya Y apunta hacia la habitación del bebé Mírame ya No, irse al baño Irse al baño Hacia adentro No 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 Claro, en un momento me ha parecido ver algo Pero no No me lo he vuelto a ver ¿Por qué parte? Mira para la derecha Así Por ese lado Pero más para la izquierda Mira para la izquierda Ahí me ha parecido ver algo Pero no No Ahora no veo nada No 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 ¿Qué dices? ¿Lo tiramos por lógica? Me habló de nuevo No le pregunté nada Y me dijo Behind ¿Dónde están? Está en cero ahora ¿Dónde están? Dejé la cámara en la entrada A ver si pilló algo Concha de tu madre Que me asustó el culiao Hoy Escalofrio Me dio vuelta el libro Oh, pero capaz que lo había escrito Está en diez Sigue en diez No Está Verdad, me salí Está Ahí abajo Estaba revisando Para ello tampoco se ve nada Yo creo que lo voy a dejar puesto Me diga que está en el pasillo Si es que hay un orbe Si entro capaz que me ataque Yo no sé si yo pongo la cámara No sé si me está atacando O que lo tengo Está apagada La cámara Ah, qué raro Sale que está prendida Ahí la apague y la prende Ya no Ahí está Las primeras pistas Las dio súper rápido Y ahora Se puso tímido En todo caso Es más lógico que sea orbe Porque son más difíciles de encontrar Porque puede ser cualquier otra habitación Sí, porque no escribió Y estaba ahí en la habitación Sí Tendría que haber escrito hace rato ya ¿Cuál era la otra opción? Voy a poner orbe, weón Dale Por comportamiento orbe entonces Por lógica, perdón El otro El otro es Temperatura bajo cero Ah, ya no Ese no No, tiene que ser orbe Es un polter entonces Ya vamos Ya vamos A ver cómo sale ¿Es un polter X? Sí o no ¿Pronto lo sabremos? 90 puntitos Fuerte win Es un polter, viste Sí Mala cuestión Quizás ¿Dónde está el orbe, weón? 50 ¿Qué es el obe, weón? Woohoo ¿Qué es el obe, weón?